Bueno, estoy aquí en la ciudad de Miami con las reinas de Orange y Zenyu Balak. ¡Fuerte el aplauso! La última vez que nos vimos fue en la Argentina. Sí. Que de hecho promocionaron en la cuarta temporada, que estuvo brutal, por cierto. Pero tuvieron tiempo para divertirse. Tuvimos party. Tuvimos party. Con Ashton Kutcher. Ajá. Michael Kelly. Un argentino tiene un teléfono, ¿eh? Ya vengo. ¿Famoso o no famoso? Porque había muchos famosos que tenían esa tienda. Se le perdió el teléfono. Tremendo. Esas cosas no pueden suceder. ¿Qué recordaron en la Argentina, chicas? Su paso por Buenos Aires. El pernet con coca. El mate. La media luna. La media luna. La carne. La carne deliciosa. Aprovecharon y disfrutaron. Se quedaron con un buen recuerdo de Buenos Aires. Sí, fue mi primera vez allá. Esperemos que no sea la última. No. Bueno, los argentinos del otro lado y sobre todo nosotras las mujeres enloquecidas por lo que será esta nueva temporada de Orange is Zenyu Black. ¿Qué se puede adelantar? Escuché que van a ser trece episodios y todo transcurre en tres días. ¿Esto es cierto? Sí. Correcto. Trece. Trece en tres días. En tres días. Tantas cosas pueden suceder en la cárcel en tres días. La intensidad es una locura. Empezamos justamente cuando Daya está apuntando a la pistola y ¿qué pasa en ese momento? ¿Lo hace o no? Vamos a ver cómo cambia la vida de todo el mundo en Litchfield. ¿Y qué más nos pueden adelantar? Va a haber más pérdidas porque yo todavía no me termino de recuperar de la muerte de Pusino. Ni yo. O sea, ¿cómo recuerdan esa escena? Muy difícil para hacer. Fue bendidora que estábano ahí. ¡Guau! Sí, fue difícil de hacer, pero estoy muy orgullosa que ella tenga la oportunidad ahora de hacer más con su carrera. Yo creo que es una bendición que hayamos podido trabajar con ella y conocerla y tener esa relación y que últimamente este show no tendrá su fin. Quedan todavía dos temporadas más. Claro, pero es muy bonito que tengamos la oportunidad que como latinas, como afroamericanas, como blancas, podamos, especialmente las latinas, podamos tener más oportunidad de poder ser parte de otro proyecto. ¿Qué fue lo mejor que les dio esta serie a ustedes en lo personal y en lo profesional? Me imagino que fue de alguna manera el papel como de su vida, súper importante, ¿no? Sí, hasta ahora sí ha sido el papel de la vida, ¿verdad? Es poder yo... Es el principio. Sí, esta oportunidad me dio consistencia en poder vivir mi sueño todos los días y el poder conocer gente que me han dado un toque en mi vida para yo poder saber y creer que lo que estoy haciendo es lo que puedo y tengo que hacer. ¿Se sienten que rompieron quizás con algunos mitos? Porque por un lado Orange is in your black muestra como lo oscuro que puede ser la cárcel, pero al mismo tiempo el tema del compañerismo, la lealtad, el amor dentro de la prisión. Claro, claro. ¿Rompieron con ciertos mitos? ¿Se sienten identificadas con las mujeres que están dentro de la prisión? Identificada y educada. Porque uno no tenía tanta información y no vivió el que uno viva esta experiencia con estos personajes que son verídicos. Y no puedes juzgar mucho, ¿verdad? Claro, sin saber lo que está pasando. Uno, antes de esta serie yo no pensaba en las personas en la prisión, personas encarceladas y ahora sí. ¿Tuvieron oportunidad de visitar reclusos a partir del éxito de Orange is in your black? Claro. Y hemos trabajado con el WPA, también una organización de las mujeres en prisiones, con Piper Kerman, que ella es muy involucrada en eso. Hemos ido a la Casa Blanca justamente para hablar de Prison Reform en Estados Unidos, que es algo muy importante. Que yo sé que Orange is in your black ha tenido mucho que ver con el movimiento y la conversación que ahora estamos teniendo. ¿Qué final le darían a sus personajes en la última temporada? Quedan dos todavía. Quedan dos. ¿Pero qué final le darían a cada uno de sus personajes en Orange is in your black? Si el final, el final, si el show termina es que tenga su libertad. Pero si el show sigue, que sigue en la calle. Sí, yo también. Yo quiero trabajar. Hasta el final. Cuatro años más, cuatro años más. Que nunca parte el trabajo. Y que nunca falte las ganas y no pasa lo que hacen. Bueno, muchas gracias, chicas. Un placer. Espero volver a verlas en la Argentina y ojalá que recuperemos el teléfono del muchacho en cuestión. Hola. Me tienes que pasar como el identiquita a ver si lo puedo identificar. Es que no sé quién fue. Rubio, morocho, alto, flaco, gordo. Me lo guardo el bolsillo. Dios mío. Estaba bailando. Es que esa noche bailamos. No bailamos. El niño se escitó. We did party. We did. Bueno, muchas gracias. 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 Suerte en esta nueva temporada. Gracias.